Para hablar de este tema, hemos invitado al programa al doctor Juan Harder, internista y cirujano. Señor Harder, bienvenido. Buenas tardes. Como acabamos de ver, ¿es normal que un reflujo cause tos, incluso ronquera? Cuando un paciente sufre de tos o ronquera, lo normal es que está sufriendo un problema bronquítico, de una infección viral o bacteriana que sufra de asma. Pero dentro del diferencial diagnóstico de la tos, se debe considerar el reflujo. Y esto es lo que muchas veces se olvida o el paciente no lo considera tan importante porque tengo una tos. Pero el problema no es la tos, es el reflujo. ¿Y cuáles son los síntomas más frecuentes, además de la tos? Lo que decíamos, la tos es casi ya la segunda etapa. El primer síntoma es, después de las comidas, un dolor retrosternal, una sensación de quemadura, de ardor, una sensación fluctuante de un líquido que sube, que llega hasta la garganta, hasta la boca, con una sensación de acidez y que provoca un dolor que se mantiene bastante rato o se transforma crónico. Hablemos ahora de las causas. ¿Qué es lo que produce que los jugos gástricos suban al esófago provocando esa sensación de acidez? ¿Son las comidas demasiado pesadas? ¿Es algo en particular que no sienta bien? Básicamente, el esfínter del estómago al esófago, o sea, es una válvula que debe evitar que la comida que ha llegado al estómago no vuelva a subir. Cuando hay una cierta insuficiencia, entonces cualquier trastorno, por ejemplo, un exceso de presión en la parte abdominal, puede provocar que esto suba. Un exceso de jugos gástricos por lo que se ha comido o bebido o por el exceso de comida, también puede provocar que nos suba los jugos gástricos o la comida hasta la boca incluso. Bueno, ¿y hay otras patologías que muestren ese tipo de síntomas? Hay otras patologías que tienen este dolor retroesternal. El primero de todo, muy importante, los problemas cardíacos. No nos olvidemos de que detrás del recto externo no solo hay el esófago, también tenemos el corazón y un ataque cardíaco produce un dolor muchas veces semejante. Luego hay otras patologías especiales como la esofagitis esofílica, no hace falta acordarse de ella. En América del Sur, por ejemplo, la calasía como consecuencia de un chagas, que también puede provocar unos síntomas similares. Y luego todos los tumores de la parte retroesternal, que también pueden provocar dolores similares. Y si la mucosa del esófago está en contacto constante con los jugos gástricos, a largo plazo supongo que no es bueno. Definitivamente no es bueno. Lo primero que pasa es que duele y es inconfortable y es desagradable. Eso todo el mundo se da cuenta y por eso se llega al médico. Pero la segunda etapa es que esta inflamación, esta irritación continua, provoca también cicatrices que acaban provocando un estreñimiento del esófago con la consecuente dificultad de poder tragar bien. Otra complicación es que el epitelio, o sea, la mucosa del esófago se transforma en ser como era antes, parecida a la de la boca, se transforma en una mucosa que es parecida a la del estómago, que es lo que se llama Barrett mucosa. Y esta tiene, no es una ventaja adaptarse al estómago, sino es una desventaja porque tiene tendencia a transformarse en un cáncer. Y por esto que al fin de todo el desastre lo que puede suceder como resultado de un reflujo es acabar con un cáncer. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.